Héctor Bayanía vuelve a su deporte amado del boxeo. El residente de Allentown no ha subido al ring para un combate profesional desde el 2017. Razones personales lejos del deporte lo han alejado de hacer lo que más ama. Pero ahora, como se puede observar, no esconde las emociones mientras se alista para su combate. Con récord de dos triunfos y un empate, Bayanía buscará sumar otra victoria este viernes en Florida. Luchando frente a la multitud de Kissimmee, Bayanía enfrentará a Pedro Salomé, un boxeador mexicano con récord de dos victorias y un empate. Salomé ha sido más activo que Bayanía. Su última pelea fue en marzo del 2021, donde terminó en empate. La pelea será parte de la cartelera encabezada por Gadwin Rosa y Georgia Costa. Los Fightin' Fills enfrentan una prueba en la defensa. En dos partidos han cedido un total de 26 carreras. Por otro lado, la ofensiva solo registra un total de seis anotaciones. Los últimos dos días, los Fightins han sido víctimas del fuerte ataque de los Cibos de Erie. Esta noche, los equipos se enfrentan a las 7 y 5 de la noche en el estadio First Energy en Reading. En otra nota, Rodolfo Durán conectó su primer doble de la temporada el miércoles. El receptor dominicano está en su primer año con la escuadra de Reading. Los Iron Pigs buscarán su tercera victoria consecutiva de la temporada cuando enfrenten a los Red Wings de Rochester a las 7 y 5 de la noche en el Parque Coca-Cola en Allentown. El martes, los Coquís pisaron el campo y derrotaron al equipo neoyorquino 8 a 7. Hubo un momento de susto en el juego cuando Jim Segura fue golpeado por un lanzamiento en la segunda entrada. Se recuperó y jugó hasta el cuarto inning. El dominicano es un jugador clave en la escuadra de los Phillies, pero está en el Valle Lehigh mientras se recupera de una lesión. Una vez que los médicos le den el visto bueno, regresará a las grandes ligas. Los Phillies terminaron su serie de cuatro juegos contra los cerveceros de Milwaukee esta tarde en el estadio Citizens Bank Park en Filadelfia. Para más información sobre el juego, vaya a la sección de deportes en WFMZ en espanol.com. El miércoles, el Ñel de los Santos lanzó su primer juego de la campaña 2021 que fue en la octava entrada y no tuvo carreras en contra. El manager Joe Girardi ve una diferencia en el lanzador dominicano, por eso lo subió a la escuadra de las grandes ligas. Creo que ha alargado más cuando estira su brazo y le da más fuerza en sus tiros. Y ha funcionado. Por otro lado, el venezolano José Alvarado pisó el montículo para darle la victoria a los Phillies el miércoles. Alvarado fue suspendido por chocar con un jugador de los Mets la semana pasada. Según el relevista, ya volteó la página tras el incidente. Pasé esa situación. Estoy concentrado en seguir ejercitándome y regresar y atacar la zona de strike. La próxima vez que los Phillies se enfrenten a los Mets será a finales de junio. Con música en vivo es como la comunidad futbolística disfruta y apoya la Liga Hispana de Easton. Las imágenes son de la primera jornada de la campaña de verano, donde se realizaron ocho partidazos en el Parque Walters en Phillipsburg, Nueva Jersey. El domingo 2 de mayo, los juegos comenzaron a las 8 de la mañana y estuvieron llenos de jugadores talentosos, mostrando sus habilidades enfocados de sumar puntos. Después del primer día de competencia, El Salvador lidera la tabla de 17 equipos con tres puntos. Se gana en el primer puesto después de derrotar a Perú 6 a 1. El Salvador tendrá más tiempo para saborear su victoria este fin de semana, ya que será el equipo descansando. Perú, por su parte, buscará salir de esa derrota y abrirá la segunda semana a las 8 de la mañana contra Toluca, otro equipo que perdió su primer juego. La Unión de Filadelfia tiene el peso de ser el único representante de la MLS en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Iré paso por paso. Primero, la plantilla de Jim Curtin enfrentará a nada más y a nada menos que al Club América, el gigante mexicano en una serie de dos juegos en la ronda semifinal. Las Águilas derrotaron a los Timbers de Portland el miércoles. Ahora, la última vez que el América vino a nuestra región, su edición en español estuvo con ellos durante todo el camino. Fue en el 2017 cuando el América estaba de gira por Estados Unidos y el estadio Subaru Park en Chester estaba lleno de americanistas. Aquella vez el club mexicano llegó para un amistoso ante Puebla. Esta vez vendrá a competir con sus mejores jugadores contra Filadelfia. Y así se ve la ronda semifinal. Filadelfia es el único equipo estadounidense y el resto representa a México. ¿La Unión derrotará a los gigantes mexicanos? Eso se sabrá a partir de agosto. Apoyen sus deportes locales. Roberto Vinces, 69 News Edición en Español. Regresamos.